Hola como están, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy, les mostraré, como fue que active a los zombies en mi GTA San Andreas, como ya saben, en mi GTA personalizado, tengo muchos iconos, con el signo de interrogación, bueno, fui a un signo de esos interrogativos, y active una especie de misión de zombies, antes de comenzar, quisiera que te suscribieras, y dejaras tu like ahora mismo, ya que eso me ayudaría mucho, y sin más nada que decir, comencemos con este video. Me encontraba, realizando esta misión, donde los polis tienen sometido a CJ. Carl, damn, where you up, shit, where you running off to, Carl, I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt, I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh, yeah, how? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-assed drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the docklands and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Esta misión es de gánster, tengo que ir a darle piso a un agente, esta es la vigésimo cuarta misión de Grand Theft Auto San Andreas. Es la segunda y última misión que, CJ realizará para el crash en Los Santos. Esta vez, Tenpenny, quiere que CJ, se infiltre en un almacén localizado en Ocean Docks, donde un traficante de armas ruso, llamado André, está negociando con los vallas. Ya voy en camino, esto será fácil, mandaré a mi mira todos esos enemigos que estén reunidos en ese lugar, ese Tenpenny, es un verdadero dolor de cabeza, la verdad me cae muy mal, se pasó todo el juego fastidiando, es un tremendo policía corrupto, por eso la última misión la tengo como mi favorita, ya que le damos piso a ese poli de caca, unas cuadras más, y ya estoy en el lugar, donde tengo que destruir a todos, que presión, esto será como en los viejos tiempos, esta misión la haré rápido, así que no se apuren, chequeen todo, no malgastaré ni una bala, ya llegué a la ubicación, esto aquí se va a poner intenso, mejor me voy preparando. Están haciendo sus negocios sucios en este lugar, voy pa' adentro, en estos momentos no me importa nada, ya voy a liquidar a todos, aquí algo anda mal, esos sujetos, tienen la piel de color verde, parecen zombies no lo sé, pero igual los voy a eliminar. Ya elimine a todos los de afuera, ahora tengo que romper el seguro de este portón, para entrar y eliminar a los que me faltan. Me estaban esperando, pero active el modo profesional, un tiro, y uno menos, un tiro y alguien pa'l piso, esto está fácil, eliminaré a los que faltan, para completar esta misión, aquí adentro, están algunos vallas negociando, también hay que liquidar a los sucios de los vallas. Los vallas están arriba, subo las escaleras y les doy descanso eterno, me siento un superhéroes en estos momentos, ando como terminator, voy pa'lante y más nada, matando a todo aquel que se interponga en mi camino. Ya elimine al último vallas, ahora tengo que matar al tipo que salió corriendo, no tengo que dejar que se escape, solo me falta darle piso a ese sujeto, para completar la misión, la primera vez que jugué esta misión, fue en la play 2, la realice como 20 veces, a cada rato me mataban. Aquí me monto en la moto y lo sigo, ahora me falta explotarle el carro, para terminar con esta super misión, se ve fácil, pero en realidad no lo es, vamos a explotarle ese carrito. Listo misión superada, después de realizar esta misión, yo me fui a manejar cerca de la playa, iba a guardar mi partida en una casa, que está cerca de María Bea, acelere rápidamente, para llegar rápido, ya iba a cerrar el juego, pero se me activó algo imprevisto. Estoy tomando algunos atajos, para llegar a la casa que quiero, solo estoy pendiente de guardar, para asegurar mis avances, la verdad no me gusta repetir las misiones. Ya llegué, justo a mi izquierda está la casa donde iba a guardar, pero me llamó la atención este signo de interrogación, que tengo justo encima del mapa, y me desvíe para allá. Sin pensarlo me paré en el círculo rojo, anteriormente, me había parado aquí, pero no pasaba nada, pero esta vez se activó, y me dirigió a este lugar. Este es el aeropuerto abandonado, se acaba de activar una especie de misión, yo no entendí mucho, como vi todas las armas en filas, fui de una vez, y aproveché, y elegí mis favoritas. Después de elegir las armas que quería, comencé a caminar porque ya no sabía qué hacer, después me quería montar en el helicóptero, pero el juego me teletransporto a este lugar, donde se activó esta misión de zombies, yo me quedé sin palabras, no sabía cómo había activado esto, yo les comencé a disparar, ya que era la única opción que tenía, son muchos zombies, no podré con ellos, son muy rápidos y resistente, yo les dispara y retrocedía a cada momento, pero veía que no caían, esto me comenzaba a preocupar, la verdad estaba muy sorprendido, me han pasado muchas cosas, pero esta me ha dejado sin palabras, esto es tan real, que no me lo puedo creer. Aquí les estaba dando un gran masaje en la cara con la escopeta, lo más loco de todo esto, es que estoy encerrado en 4 paredes, no puedo salir de aquí, debo eliminarlos a todos, bueno eso intentaré, voy a pelear, hasta destruir a estos experimentos o lo que sea, estos zombies son muy activos, no son para nada normales, son un proyecto, no sé como los active, de seguro no podré activarlos más nunca en mi vida. Son más de 10 zombies, esto es mucho para CJ, pero estoy tranquilo, porque tengo un truco bajo la manga, ya verán, tengo una forma de destruir a estos bichos, acabo de pasar una misión, esta prueba también tengo que pasarla, mientras analizo todo, les seguiré disparando, los tiros siempre ayudan, los policía vinieron a este lugar, pero como es posible. Acabo de tumbar un helicóptero del gobierno, ahora si los polis me van a matar, bueno no importa, de seguro todo este alboroto es obra de ellos, ya esto se está poniendo feo, antes de que se salga todo de control y CJ muera, voy a sacar el truco prohibido, para eliminar a todos. Aquí active el truco de la arma antigravedad, voy a matar a todos con este superpoder, los voy a destruir, con la fuerza de la gravedad, vengan acérquense. Ya todo se me está complicando, la vida me está bajando muy rápido, debo eliminarlos a todos, antes de que yo muera, tendré que activar la clave, para recuperar la vida, estoy en estado de coma. Esta misión o lo que sea, la hicieron casi impasable, sin trucos está difícil superar este reto, eran como 20 zombies en total, estos wey, se convirtieron en un dolor de cabeza. Aquí elimine al último zombie que me quedaba, y me salió misión pasada, al pasar la misión me liberan, me sacan a la calle, soy libre otra vez. Y al final, todo termina con esta última cinemática, donde CJ contesta el teléfono. Luego de esa llamada, se monta en este vehículo, y se retira de este lugar. ¡Suscríbete al canal! Ya con esto, hemos terminado con este misterio, si te gustó, deja tu like, y suscríbete, para que me ayudes a seguir creando contenido de GTA San Andrés, también si te apetece, sígueme en Instagram, y en el Facebook, le agradezco, a todo aquel que me sigue apoyando, les envío un saludo a todos esos seguidores fieles que no me abandonan, y sin más nada que decir, aquí se despide este humilde servidor, nos vemos en un próximo video y chao.